Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a solucionar a un problema muy común en Microsoft Word porque Word nos deja muchos espacios cuando justificamos nuestro texto miren miren lo que pasa ok esto sucede normalmente cuando tú por ejemplo te vas a una página web miren es lo que yo acabo de copiar lo copias de cualquier página web y lo llevas a word y luego vienes acá y le das donde dice justificar no acá en párrafo entonces lo que sucede nos deja demasiados espacios en ciertas ocasiones si nosotros presionamos enter mire nos vamos a situar acá exactamente donde miren dónde están la mayoría de espacios no nos situamos al último después del punto y presionamos enter pero miren qué es lo que pasa nos deja demasiado espacio ok presionamos la tecla enter y nos deja demasiado espacio si nosotros miren retrocedemos a ver perdón perdón si nosotros retrocedemos con esta flechita que es para borrar miren vamos a borrar nuevamente nos vuelve a lo mismo entonces lo que nosotros necesitamos acá es realizar lo siguiente mire mire vamos a situarnos vamos a situarnos nuevamente en la línea de texto donde está la mayoría de espacios no y nos vamos a ir al final acá al final ok nos vamos a ir al final y luego vamos a presionar la tecla suprimir esta tecla mire la tecla delete o suprimir se escribe delete no o suprimir ok con cualquiera de esos nombres lo van a encontrar luego miren si todos acá presionamos esta tecla ya les acabo de decir delito suprimir una vez y miren el texto automáticamente va a subir va a subir y luego vamos a presionar ahora sí vamos a presionar enter ok ahí está presionamos enter y de esta manera ya lo tenemos solucionado vamos a hacer acá también tenemos miren otra opción donde tenemos bastante espacio vamos a situarnos al último en caso de que no puedan situarse al último se van al inicio ok acá miren al inicio de la línea de texto donde están los espacios ojo se van al inicio y pueden presionar miren esta tecla fin ok hoy en algunos teclados en inglés no que es en se escribe en de ok con cualquiera lo van a encontrar presionan esta tecla con la tecla fin les lleva al final nuevamente hacemos lo mismo presionamos la tecla suprimir o delete delete presionamos una vez y después nuevamente presionamos la tecla enter ok y de esta manera lo tenemos solucionado porque sucede esto porque sucede esto mire sucede que como ustedes han copiado de una página web como es esta seguramente han presionado miren han presionado la tecla shift para que sepas eso es para que se desplaza tecla shift y la tecla enter ok shift y ente si ustedes presionan esta combinación miren shift y enter sucede lo siguiente ok acá está miren miren ese espacio que me deja la tecla shift y enter te sirve para mandar al texto abajo pero sin espacios miren tal y como estamos observando que no te deje espacios en cambio la tecla enter miren te deja un espacio ok en cambio a diferencia la tecla shift y ente nuevamente miren shift y enter te deja a ver a ver a ver acá estamos acá estamos si fienden miren no te deja espacios de línea entre líneas pero esto es lo que pasa ok eso es lo que ha sucedido cuando ustedes están copiando de internet a microsoft word bien conmigo será hasta acá si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda si deseas que realice algún video puedes comentar este mismo vídeo y yo ahí te estaré respondiendo. No te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!